He dicho que el equipo de Melec y de Barcelona no se haya clasificado a los frayos. Aunque ya lo dije yo antes de iniciar el campeonato, que Melec había perdido el mejor nueve que era Correa. Lo que digo se reafirma el día de hoy, porque mientras no se contraten buenos jugadores extranjeros, difícilmente el Melec podrá caminar más. Han recaudado 42 millones de dólares y no hay ningún jugador extranjero. Y de Barcelona no me gusta hablar. Pero recaudando 100 millones de dólares, no sé cómo deben 40 millones de dólares. Es hora ya que intervenga la justicia en el fútbol ecuatoriano, porque no pueden llevar a la banca rota a un club tan grande como es el Barcelona. Y para los que amamos el deporte, nos duele profundamente la situación de nuestro vecino de barrio que está haciendo. Y la justicia no puede seguir cruzada de manos esperando que saquen a los equipos de fútbol.